Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El Jefe de Pensiones Nacionales Zona Norte de la Provincia de Misiones está trabajando en nuestra ciudad con el fin de inspeccionar los trámites. Estamos en realidad coordinando con la gente del municipio, con el compañero Raúl, para trabajar con el tema de lo que es la comunidad Moreré y toda la cuestión, porque estamos trayendo el camión de oftalmológico y de odontología, si es posible. En realidad nosotros con la Zona Norte tenemos convenios marco de cooperación con todos los municipios. En el caso de Iguazú, con Raúl, que es el representante, o sea que se inician por acá y en otro lado las controlamos, miramos si falta algo. Y hoy el Ministerio está trabajando más en territorio, en este caso por eso es mi bajada a territorio, para coordinar acciones que tengan que ver con evaluación, diagnóstico de situaciones sociales. Para que la gente sepa, porque por ahí la sociedad no sabe qué trámites se hacen acá en pensiones nacionales, ¿cuáles son, digamos, el trámite común o el beneficio que puedan acceder? Bien, hay dos, tres pensiones, invalidez, vejez y madre de siete hijos, lo que se tramita acá. También el municipio yo tengo entendido que está haciendo un censo, son pensionados, que vengan por favor, que es importante. Y la idea es también hacer después salario, bueno, hay toda una cuestión administrativa. Pero lo importante es que el Ministerio está bajando a territorio para solucionar otros problemas que no tienen que ver con pensiones nada más. ¿Pueden mencionar algunos? Y los que salgan en realidad, qué sé yo, situaciones de carencia, habitacionales, qué sé yo, educativas. Hay que hacer un diagnóstico en realidad, para ver qué es lo que pasa. ¿Tienen un panorama, una estadística de cuántas pensiones tienen? En realidad tenemos una cantidad, no sé exactamente cuántas en Iguazú, porque en realidad es por parte del departamento. O sea, Iguazú, Libertad, Libertad de Iguazú es acá, ¿sí? Libertad de Iguazú, no tengo exacto. En realidad está el número, pero eso no se puede llegar a dar, se puede dar. Siete mil, o sea, yo te cuento, en el Dorado hay siete mil. No sé cuántas en Iguazú, creo que por ahí también hay nada cerca. Bueno, conocer la gente que pueda, quiera acceder a esta pensión, ¿qué requisitos son algunos de los requisitos que tiene que presentar? Primero, en vejez, 40 años de vejez, o sea, 40, perdón, 70 años, en invalidez, 76% de invalidez, y más de siete hijos, siete partidas de nacimiento. Después ahí mostrándose otra cosa. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.